Hola, saludos a nuestros cines desde Hollywood. Para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la serie Truth Seekers, la sinopsis dice Un equipo amateur de investigadores paranormales descubre una serie de hechos inexplicables y cada vez más peligrosos. Jim Phil Smith dirige a Nick Frost, Samson Cayo, Emma Darcy, Simon Pegg, Malcolm McDowell, entre otros. Muchas gracias a quienes respaldan el canal, sumándose a la comunidad en Patreon para acceder a una conexión directa conmigo. Contenido adelantado exclusivo y mucho más. Súmate tú también al Néstor Cine Club. Esta serie está debutando este 30 de octubre en la plataforma Amazon Prime Video, por lo menos acá en Estados Unidos. La primera temporada son ocho episodios, demora más o menos media hora, realmente muy fáciles de consumir. En algo que evidentemente tiene como principal atractivo ver reunidos a Simon Pegg con Nick Frost en cosas que están evocando lo que había sido esa gran trilogía temática, por lo menos conocida como la trilogía Cornetto. Las películas Hot Fuzz, Shaun of the Dead y también The World's End. Acá nuevamente en una mezcla geek que tiene algo de tecnología, ciencia ficción, fantasía y horror. Aunque el sabor que falta en esta mezcla de helados, vamos a decir, es Edgar Wright. Que había sido el director, había sido productor, escritor, absolutamente el cerebro de aquellas tres operaciones, vamos a decir. Y aquí brilla por su ausencia. Supimos lo que fue no tener en roles principales a Edgar Wright en un proyecto con estos dos actores. Hace unos años atrás, allá por el 2011 creo, que fue la película Paul del alienígena. Aquella comedia que está dando vueltas por acá, este ser llevado a la vida con CGI evidentemente. Que fue algo que me parece que no fue ni un verdadero desastre, ni fue algo genial. Y creo que esta serie un poco vive en ese lugar medio de lo aceptable. Que tiene un gran arranque, los tres primeros episodios realmente funcionan muy bien. Rápidamente presentan a estos muy simpáticos personajes, un par de instaladores de servicios de internet. Uno de ellos muy colorido, que todavía vive con su padre, que tiene este hobby, esta actividad adicional. De tener un canal de YouTube donde explora lugares que supuestamente están teniendo algún tipo de actividad paranormal. Y realmente es muy fácil estar conectando con ellos este personaje de Nick Frost. Tremendamente apasionado con lo que hace, muy bien intencionado. Es muy gracioso, tiene mucho corazón, pero también es inteligente. Hablando de una comedia de horror que llega en Halloween, Adam Sandler con Hubie, Hubie Halloween. No hace falta ser un personaje tan bobo para llevar adelante una historia de ese tipo. Y creo que esta es una gran evidencia de todo eso. Al comienzo de estos primeros episodios vemos flashbacks de diferentes historias. Que conectan directamente con los espectros o la actividad sobrenatural que vamos a estar siguiendo en cada uno de estos episodios. Que son bastante diferentes, como que tienen diferentes sabores, de diferentes subgéneros. Y aunque no en todos los casos estén generando temor, propiamente dicho. Pero por lo menos creo que son toques de horror interesantes que todo fan puede estar apreciando. Matizando con líneas de comedia que funcionan bastante bien. Por ejemplo, en un momento hay un personaje que explica la diferencia entre un magazine que se llama Sabana Blanca. Y dice, eso es un magazine del mundo sobre lo paranormal. Sabana Blanca. No lo confundas con Sabanas Blancas, que es una revista neonazi. Entonces, en todo momento realmente me mantuvo por lo menos una sonrisa en la cara. Aunque no estaba muriéndome a carcajadas. Un sentido del humor muy particular, muy británico. Que lo diferencia de otros proyectos. Por ejemplo, de Ghostbusters. Los Casas Fantasmas. En ningún momento algo me trajo a colación con esas películas. Creo que comparte tal vez un 5%. Esto es por, oh, es un equipo en este mundo lidiando con espectros. Y juegan un poco con la comedia y el horror. Realmente nada más que eso. Y después de ese primer muy buen arranque. Yo por lo menos sentí como un bache. Me parece como un poquito un bajón en el episodio 4 y 5. Donde se empieza a presentar el antagonista principal de toda la primera temporada. Y realmente no me pareció tan interesante. Quieren generar un poco de humor con él. No me resultó demasiado gracioso. Y me parecía más impresionante y más disfrutable seguir a estos monstruos de la semana. Que íbamos conociendo en cada episodio. Así que un poco perdí interés. Me empecé a preocupar. Por suerte la serie levanta con estos últimos 3 episodios. En el 6, 7 y 8. Con la dinámica que teníamos antes. De estar siguiéndolos en diferentes lugares. Supuestamente que estén siendo poseídos. Malditos o lo que sea. En estas diferentes locaciones. El episodio 7 me parece muy bueno. Revela sorpresas jugosas. Creo que conecta mejor a los personajes. Le aporta mayor emotividad. También le da más relevancia al antagonista principal. Y a su plan malévolo. Tiene más sentido el título. Esto de Buscadores de la Verdad. Y el episodio 8 creo que termina poniéndole un buen moño. Simon Peck le da un poquito más que hacer. Para que no sea solamente un cameo glorificado. Y termina siendo un cierre satisfactorio. Pero que también te deja ganas para estar esperando una potencial segunda temporada. Señoras y señores para resumir. Pisa no ser lo más hilarante y memorable que se ha hecho con esta dupla. Resulta algo disfrutable. Que nos invita a sonreír con simpáticos personajes. Más que a sacarnos el aliento con entidades escalofriantes. Si en este Halloween te asalta el fantasma del aburrimiento. ¿A quién vas a llamar? ¿A los cazadores? Pero si te da ocupado. Llama ¿por qué no? A estos buscadores. Los invito a seguirme en las redes sociales. Cuéntame como Néstor. Si no, tenés acá el video. Suscríbanse al canal activando la campana. Y dejen su comentario. Porque la conversación cinefile geek es lo más interesante. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Gracias!